Saludos para todos, Alemania Live, transmitiendo en vivo y en directo para todas las escuelas y universidades del mundo, este canal educativo Como ven, este es Alemania Live, mostrándoles circuitos de aplicación del 555, como vemos Aquí es un controlador de motor, una configuración para controlar un motor con un MOSFET Aquí, a la salida, en la salida 3 del 555, una configuración y un potenciómetro de 50K Aquí tú puedes regular la velocidad del motor con 12V, recuerden que esto es una configuración sencilla del 555 y de zoom a aplicaciones, recuerden que el 555 tiene mucha aplicación y Alemania Live quiere que todos trabajemos juntos y pueden hacer su manual de servicio del 555 Este es el manual, recuerden que este es el 555 y su configuración Escríbanme, recuerden que Alemania Live está al servicio de aquellos jóvenes que comienzan la electrónica Enseñarlos de su experiencia, sigan con Alemania Live en vivo y en directo Canal educativo, recuerden que esto es un canal educativo al servicio de la humanidad Al servicio del mundo, un canal netamente limpio y puro para aquellos jóvenes que comienzan la electrónica